¿Qué es el premio Ciudadano Ilustre? Hace poco, durante muchos años se hablaron de las desgraciadas listas negras, la época de la censura, de la dictadura militar, y hace poco vos calificaste de listas blancas. ¿Qué son las listas blancas? Es la gente que tiene facilidad para trabajar en todas aquellas cosas donde tenga alguna injerencia el gobierno. Pero supuestamente todo buen actor debería tener cierta facilidad para trabajar, ¿no? Sí, pero es muy insistente la presencia de actores que simpatizan con el gobierno que están con una altísima actividad. Sí. No estoy hablando de censuras ni de prohibiciones para nada. Es evidente. Bueno, ¿sería una censura si quedan de lado, por ejemplo? No, 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 porque no la hay. No, no hay, oficialmente no hay. Yo no estoy asegurando eso. Pero, por ejemplo, en el caso tuyo, que ha sido y seguís siendo un actor notable y de éxito al mismo tiempo, ¿no? Después vamos a hablar un poco de Parque Lesama. Vos, durante toda tu carrera, hasta 2002, 2003, estabas muy frecuentemente en muchos repartos de películas, ¿no? Salvo los ocho años de dictadura, encabecé la lista negra, junto con otra gente, claro. Exactamente. Pero, ¿qué pasó a partir de 2003 con...? No, no estoy hablando solamente de mí. De mí te podría decir que desde este gobierno para acá, se hicieron más de mil películas. Yo recibí muy pocas ofertas de trabajo. Hice cuatro películas sobre más de mil. Pero no quiero hacer un espectáculo de martirologio para nada, porque además yo ya no pertenezco al cine. Estoy hablando de una observación de la realidad. Y además me parece que es ostensible. Es que no está mal. El gobierno eligió ese camino y hay preferencias y otras que no, pero no hay ningún caso de censura. ¿Pero vos ves algún tipo de utilización, digamos, en cuanto a publicidad o tratar de apoyarse en la popularidad de determinados artistas, determinados productores? No, no, no. Eso no creo que necesite el gobierno. Con el fútbol para todos, por ejemplo, ya tiene de sobra. Pero no estoy hablando de especular o aprovecharse de la popularidad de los actores. No, no. No lo ves. Simplemente es un tema laboral. ¿Pero te molesta vos, de pronto, cuando hay algún tipo de cadena nacional, alguna transmisión desde el Museo del Bicentenario, que se ve actores o, por ejemplo... No, es el derecho que tiene todo ciudadano a manifestarse. Es el derecho que yo opté a ponerlo en la práctica y me parece que eso está muy bien. ¿Te parece que en estos años el actor ha conseguido cosas? Por ejemplo, el reconocimiento del derecho a la imagen, al intérprete. Bueno, se logró a través de un decreto del presidente Kirchner el derecho de intérprete, que es una cosa por la cual venimos luchando desde hace más de 60 años. La Asociación Argentina de Intérpretes fue huésped de la Asociación de Actores durante más de 30 años o 40 años y siempre se intentó lograr esto a través de una ley. Yo lo intenté cuando fui diputado nacional. Se malogró el proyecto por razones de intereses encontrados, desde luego. Los empresarios estaban en contra de pagar el derecho de intérprete, pero figura en la ley. En la ley noble está el derecho de propiedad intelectual. De modo que ahí, y esto no se puede discutir, de modo que el presidente Kirchner firmó un decreto con el cual se puede cobrar el derecho de intérprete y me parece que ha sido un avance importante. Una rara paradoja, ¿no? Porque en el origen está Noble, el fundador de Clarín, y en la firma del decreto está Kirchner, ¿no? No, yo también le dije a la gente de Clarín cuando discutíamos este proyecto, si levantara la cabeza del cajón Noble y descubriera abogados de su empresa, del diario que él creó, oponerse al derecho intelectual del intérprete audiovisual, se moriría de nuevo. Lo dije. Y ahora se da esta paradoja. Y en cuanto a lo que es la ejecución, digamos, vos has sido bastante crítico. ¿Por qué, digamos, en cuanto al tema de percibir los derechos y cómo se distribuyen? No, no. Mi observación en todo caso es que resulta imprescindible para entidades de gestión como esta, que gestionan derechos de terceros, la relación internacional, porque nosotros deberíamos cobrar los actores argentinos nuestros derechos donde sean utilizados, donde sean pasados. Y entonces es necesario tener la mayor relación fluida con otras entidades similares a nuestras en el exterior. Y esto no está pasando, Gonzaga, y esto me parece que es preocupante. ¿Y qué se puede hacer al respecto? Hay que mejorar un decreto que dice, un decreto posterior que dice que podemos tener relaciones de par a par con entidades que tengan la misma legislación que la nuestra. Y es prácticamente imposible que dos países tengan la misma legislación sobre, por ejemplo, un derecho intelectual. Entonces, en ese sentido, Sagay no paga los derechos de actores que los tienen acá y están en su poder. Pero este es un tema que seguramente vamos a poder resolver, se va a tener que resolver. Parque Lesama, ¿cuánto tiempo ya que está en cartel? Estrenamos el 15 de agosto del 2013. Y estuvimos cerca de 500 funciones en el Teatro Liceo. Ahora estamos en una gira de seis meses de duración. ¿Y en verano, el primero de enero? Y en verano, vamos, el primero de enero del 2016 estrenamos en Mar del Plata. ¿Teatro Neptuno? Probablemente. Probablemente. ¿Y por qué crees que tiene tanto éxito? Porque, digamos, uno cuando ve esa obra encuentra sonidos o ecos de cosas entrañables que se hablaban más antes, ¿no? Como ciertas utopías que ahora, bueno, ciertas velocidades y virtualidades han dejado de lado, ¿no? Y uno pensaría, bueno, quizá no interese tanto. Y sin embargo, sí, interesa. Lo que me interesa mucho y el público fue, a medida que transcurría las representaciones, fue bajando el promedio de edad, curiosamente. Lo que pasa es que la obra es muy atractiva, ocurre en muchas cosas, tiene un ámbito curioso para el teatro, no transcurre ni en un departamento, ni en una oficina, ni en un dormitorio, transcurre en una plaza. Hay personajes y hay historias que contamos. Es muy buena. Y lo que es mejor es la traducción y adaptación que hizo Campanella. La obra se llama Yo no soy Rapa Porti, que ocurre en el Parque Central de Nueva York. Acá ocurre en el Parque Lesama, de modo que él ha hecho una traslación a la Argentina extraordinaria. Razón por la cual a la gente no le resulta una obra extranjera. Los personajes son de una enorme humanidad. Hay personajes muy curiosos, como el que me toca representar a mí, que es un viejo ya jubilado, de ochenta y pico de años, pero que sigue haciendo líos imaginándose personajes. Tiene una vitalidad que está más allá de la paciencia de sus propios hijos, ¿no? Pero que es muy atractivo, es un gran personaje de teatro. Y con otro al que él se le rima para contarle sus historias, que es todo lo contrario. Y acá también se establece, a ver cómo puede terminar esto. No puede terminar bien esta pareja porque se reprochan cosas, al mismo tiempo se confiesan cosas y hay otros personajes con otros temas. Y yo creo que es un éxito porque a la gente le gusta mucho, me parece que es difícil que se olviden del espectáculo. Y los éxitos teatrales ocurren cuando el público recomienda la obra. No se puede hacer un éxito teatral a fuerza de publicidad. Es lo que se llama el boca a boca lo que le da firmeza a un éxito y se sustenta en el tiempo. Me parece que esto es lo que está pasando y va a pasar con Parker Zama. Siempre tuviste en paralelo una vida muy intensa sobre los distintos escenarios, ¿no? De teatro, de televisión, de cine. Y al mismo tiempo una actividad muy profusa en lo gremial, en lo político, ¿no? Fue una etapa de mi vida, así en los años 70. Yo en el 72 asumí la Secretaría General de la Asociación Argentina de Actores. Sí, sí, bueno. Te tocó una etapa... Me tocó una etapa complicada. Difícil porque era la estatización, la intervención de los canales de televisión. Sí, sí. Y además, bueno, en los primeros 11 meses tuve cuatro presidentes de la República. Después me tuve que ir amenazado por la AAA. Volví a los 10 meses, me volví a hacer cargo de la Asociación de Actores y después vino el golpe que congeló la actividad política y sindical, por lo cual tuve que estar unos cuantos años más de los que yo hubiese querido ofrecerle a la Asociación de Actores. Porque en aquel entonces los cargos eran ad honores, absolutamente ad honores. Si pudieras, corto, decir, la experiencia del pedido de la intervención de los canales y de la estatización, ¿era necesario? ¿Fue un fracaso? ¿No se completó bien? No, yo creo que había, de parte nuestra, y acá involucro a casi toda la Asociación de Actores, había un rasgo de ingenuidad bastante grande. Pensamos que podía haber habido una televisión menos comercial y más cultural. Y creo que estábamos imaginando una cosa casi imposible, porque la privatización fue el final de las concesiones y el tomar los canales de nuevo no era para llamar a licitación de nuevo una concesión, sino para apoderarse de tres de los cuatro canales. ¿Te molestó que te involucrara Romay con esa historia? Me molestó porque era mentira, era absolutamente falso, y además porque yo no tuve ningún cargo ni tuve nunca ninguna intención de tener un cargo, ni en ese momento ni después cuando pude tener un cargo. Siempre me interesó ser actor y dirigente gremial honorable. De modo que lo que afirmó Romay era absolutamente falso, todo lo contrario. Yo labré un acta para decir que no teníamos nada que ver con esa toma. Pero fue una historia que algunos directores de diarios no me la perdonaron durante más de 20 años. Estos son los precios que se pagan por tener una conducta. ¿Y qué diferencias verías desde aquella Asociación Argentina de Actores a lo que es hoy? ¿Pasó mucha agua bajo el puente? ¿Cambiaron los dispositivos? ¿Las formas de ver políticamente? ¿Las cercanías o las lejanías que hay a veces con los gobiernos? La Asociación de Actores era independiente de los partidos políticos y de los gobiernos. Establecía el propio estatuto. Tenían un término los mandatos y se trataba de que, por ejemplo, en el estatuto decía que los que formábamos parte de la comisión de la Asociación de Actores no podíamos tener al mismo tiempo cargos políticos. Razón por la cual yo renuncié el 9 de diciembre de 1983. El día antes de que asumiera el doctor Alfonsín, porque yo me iba a involucrar en ese gobierno. Las diferencias son que la tecnología, por un lado, y el estilo de conducción de los últimos años de la Asociación de Actores hiciera que la Asociación de Actores perdió la presencia en el mundo cultural que tuvo y que en algún momento fue muy importante, fue muy, muy importante. Yo tengo el orgullo de decir que fui el primer dirigente gremial que recibió a las Madres de Plaza de Mayo. De manera que teníamos una presencia importante. Ya no la tiene. La Asociación de Actores está adherida, adherida al gobierno nacional, con lo cual tiene una visión parcial de la realidad y de las cosas que le toca hacer. Y esa casa divina que tenemos en la calle Alsina está vacía. No están los actores. Y eso es una lástima porque en la casa que teníamos, en la oficina en la casa del teatro, y después ahí en la calle Alsina íbamos mucho, los actores había un bar muy lindo, era un lugar de encuentro. Eso cambió. En la Asociación de Actores y en general. ¿Pero por qué decís? ¿No hay actores ahora? Si no van los... La Comisión Directiva. Se cobra en la Asociación de Actores, se cobra, todos cobramos a través de la Asociación de Actores. Sí, claro. Bueno, en general van los representantes. ¿Se perdió ese hábito? Esa cosa de Greys, sí, sí, eso se perdió. Pero se perdió también en la vida civil, digamos. Yo no registro lugares donde paren los actores como ocurrían hace 30 o 40 años atrás. ¿Qué te llevaste, lo mejor que te llevaste de tu paso por el Congreso? Haber cumplido con mi deber, haber intentado algunas cosas. En general a mí me pasó lo que a la mayoría de los diputados que registran al final de su mandato más fracasos que éxitos. A mí también me pasó lo mismo. Pero en fin, intenté algunas cosas que valieron la pena, como por ejemplo la ley de mecenazgo, que fue vetada después por el Ejecutivo y algunas otras iniciativas. Fue una experiencia muy, muy, muy atractiva para mí. Cumplí los cuatro años de mi mandato, cumplí compromiso que había asumido y estoy orgulloso de haberlo hecho. Mi vida no cambió en absoluto. Seguí con mi profesión de toda la vida, como hasta ahora. Y es un lugar en que me siento orgulloso de haber sido votado en el número 18 de la lista y haber cumplido con mi trabajo. ¿Te produce algún tipo de ruido, de conflicto interior, siendo como sos radical desde siempre, tener que finalmente votar a Macri? No, porque es un acuerdo político que se hizo, como se hizo la Alianza. A mí no me hizo ningún ruido votar y compartir la lista, por ejemplo, de diputados con justicialistas. Me pareció que era una cosa necesaria. De hecho, algo se logró, se lo sacó a Menem del gobierno, que después de la modificación de la Constitución volvió a insistir a ver si se podía re-relegir, con lo cual tenía razón Alfonsín de cambiar la Constitución. Pero no... ¿De qué estábamos? No, del tema de si no te hacía ruido, votar a Macri. No, 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 esto no. No me hace ruido, porque yo creo que es importante haber hecho una alianza. Creo que el próximo gobierno tendrá que hacer un acuerdo con otros partidos políticos para resolver los problemas que quedan pendientes. De manera que no, no, no me hace ningún ruido. A mí me hacen ruido otras cosas. ¿Qué te hace ruido? Por ejemplo, que el vicepresidente siga en ejercicio y la presidenta no le pida la renuncia. Lo que ahora le hacen decir los kirchneristas a Alfonsín, ya muerto hace tantos años, que de ninguna manera él votaría a Macri. No, no, no. Eso me lo preguntaron a mí y yo no dije eso. Dije si hubiera... No, no, pero vos dijiste después que lo votaría. No, si hubiese hecho un acuerdo, como votó al acuerdo, los periodistas no dijeron que Alfonsín votó la alianza. No lo dijeron, no lo dijeron. Y ahora, ¿por qué tanto esto? Pues yo dije que si él hubiese suscripto ese acuerdo, lo hubiese respetado. No tengo dudas. No creo que por su propia voluntad sería estúpido adjudicarle un voto que no sea a la Unión Cívica Radical a Raúl Alfonsín. Solamente se le puede ocurrir a algún aventurero. La última. Como ciudadano y como hombre de la cultura, ¿cuál es tu expectativa para a partir del 10 de diciembre de 2015? Yo creo que la gente que se dedica a la política, yo soy en todo caso un aficionado en la política, no un profesional. Pero está enferma de optimismo. Si no, no lo haría. En todos los casos. Siempre uno cree que las cosas pueden mejorar, que uno puede obtener triunfo en una elección, que puede mejorarse determinadas situaciones sociales. Y esto me pasa a mí también. Yo creo que va a cambiar el signo político del gobierno, que nos vamos a ver frente a situaciones que no son de rápida resolución. las crisis económicas. se pueden resolver en dos o tres años o tres o cuatro buenas cosechas. Las crisis morales no van a llevar más tiempo, la crisis educativa va a llevar mucho más tiempo. Y para eso se necesita un espíritu patriótico de postergar las aspiraciones personales o sectoriales en aras de algo un poco más empinado como es recuperar la república. Muchas gracias. Gracias a vos por la invitación. Pasó por Conversaciones en la Nación Luis Berandoni, gran actor, personaje, político, ciudadano. Bueno, será hasta la próxima. Chau. Gracias.